Y en el ámbito de esta muestra aquí en Colón se van desarrollando también las rondas de negocios. Sonia, la satisfacción que es muy exitosa la convocatoria. Muy exitosa, estamos trabajando con Natalio que también está coordinando la ronda de negocios. En el día de hoy estamos celebrando 78 agendas y el mañana sábado también. En alrededor de 150 contactos directos. Correcto, sí, así es. ¿Qué ventajas estás notando vos de lo que te comentan después de cada una de las entrevistas? Bueno, la ventaja es que la pequeña empresa puede sentarse a la mesa de negocios con un referente, con el CEO que toma decisiones en la empresa. No pasa por el filtro por ahí de acercar una propuesta y sea filtrado por un intermediario como puede ser una secretaria y demás. En este caso se reúne directamente con el que toma decisiones en la empresa. Y otra cosa que las grandes empresas que conforman esta región también descubren nuevos proveedores. Correcto, esa es la ventaja que obtienen las empresas más grandes de la región que vienen a una ronda de negocios. Una empresa grande tiene la posibilidad de acceder a rondas de negocios a nivel internacional, ¿verdad? Pero cuando vienen a nivel local, como en este caso, que son muchos los proveedores, tenemos Grand Tech, Las Camelias, o sea, empresas grandes, Pollos Bonin, que se sientan a la mesa con pequeños proveedores. Se sientan con estas empresas familiares y pequeñas empresas justamente para desarrollar nuevos proveedores. Para ellos una ventaja. Conocernos entre nosotros, digamos, entre los del barrio. Es la posibilidad que da esta figura, esta herramienta de promoción que es la ronda de negocios. Bueno, gracias Sonia y muchísimo trabajo por delante. Ahora compartimos con todos ustedes una entrevista que hacíamos con Eduardo Macri, que es el Secretario de Hacienda, Desarrollo, todo lo que tiene que ver con el movimiento económico para generar oportunidades para muchos en la ciudad de Paraná. Y dialogamos de lo que generó el turismo en todas estas últimas convocatorias y otras oportunidades de desarrollo que la ciudad va a gestar.